¡Hola a todos chicos y chicas! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Animal Crossing, yo soy Lucía y estamos en el segundo capítulo de Viaje a la Isla Donde como sabéis vamos a ir a visitar a algunos de los viajeros Vamos a ver a quién nos encontramos y cómo reaccionan al saber que están siendo grabados por Youtube Pues vamos a la isla y para que se haga más ameno vamos a cortar Y volveremos cuando ya esté en la isla Y bueno ya hemos llegado a una de las islas Vamos a ver a quién vamos a saludar Uy no se ve muy bien, ahora lo arreglo Hola Creo que no, si hay alguien, vamos a ver, está Caesa de Alba Hola amigos de Otimer Y también tenemos a Inma, deje al vendo corona un millón Jeje Está cenando Es decir, estoy... 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 que... ando... para... a ver cómo reacciono Vamos a hacerle que salude Saluda, a ver si saluda Con signos de dislamación A ver si saluda un poquito Hola Youtube Bueno, vamos a ver un poquito Vamos a caminar un poquito Fuera Vamos a ver que nos encontramos Y vamos a ver que hay fuera Seguramente están los bichos Y siempre recomiendo cazar bichos Para ganar dinerito Bueno, vamos a cazar alguno A ver si queremos A ver si hay dudas Señorita, explicaré Pero esto me algo Pues bueno, nos vamos a llevar el caza Mariposas, si La caña de pescar Esa es mi amiga Si, claro Vamos a decirle Vamos a decirle que estoy grabando Para Mi Canal No, pero es que no me es el código Es que nunca me acuerdo de llevármelo Uff, que mala pata Pero el próximo vídeo me lo llevaré Y encima Y os avisaré Para que Os vayáis viniendo a la isla Ah, me gusta tu vestido Gracias A ver, vamos a ver Vamos a ver El caza mariposas Uff, y a mí también ¿Tienes alguno más? No, lo siento Uff, que se me están poniendo Todas las mayúsculas No lo Lo siento No lo veo Uff, que mal se ve hoy Vamos a ponerlo así Mmm, no Ahora mejor Ahora creo que un poquito mejor Bueno Vamos a ver Vamos a cazar algún bichito A ver si hay por aquí Ah, siempre se me escapan Soy muy mala Muy mala Ah A mí se me salió un día antes de tiempo Bueno, bueno Qué mala parte tengo yo con los bichos Aquí hay otro Vamos a ir despacito Un segundo Ah Nada, que yo soy muy muy mala Que soy muy muy mala Cazando bichos No se me da bien Pescando a un rey mejor Bueno, y recordad Si queréis que salga en la página Solamente Tenéis que Voy a estar Conectados Siempre Bastante tiempo a la isla Ya a partir de ahora Os avisaré Cada vez que voy a ir a la isla Os avisaré Ve y media hora antes Así Sí Y por fin Tengo un bichón Un escarabajo Ciervos Sí Es un bichón De alto estatus Bueno Pues al menos tenemos uno Vamos a ver Uff Está ahora aquí Está alborotado Y Cuánto me cuesta tu vestido Uff Aquí hay dos bien cediditos Vamos a cazarlos Tienes más pelucas con lazos Es que no tengo nada aún También es que aprendiendo Sortearé Todo lo que tenga Pues es que no No tengo nada Ah Aquí Nada Uff Es que yo no soy hacker No tengo cosas Pero Algún truquito sé que es Para llevar cosas a la isla Como por ejemplo El truquito De Porque cuando quieres llevar ropa Ponerte Llevarte la puesta Y luego Irte a tu isla Quitarte la ropa Y ponerte un QR Te la cambio por mi panela Pamela Lo siento Pero es que yo ya tengo la pamela Y bueno Como os he dicho Creo que El viernes o el sábado No sé Ya os diré Haré un sorteo Tratando algunas cositas Que tengo Y os avisaré Cuando lo haré Y si lo tenéis que dejármelo En la página de mi verse O en los comentarios Que queréis participar Dejándome vuestro código de amigo Bueno Vamos a ver Quien acaba de llegar ahora Carlos de Abraham de Carlos Verano Vamos a decirle Hola Hola Voy a decirle Que estoy Grabando Para Mi Canal Canal Uy Me sale todo Tocando Uy A ver si que ya tengo la pamela Tengo La Pamela Ok Algunos reaccionanlo de manera Muy Muy bien Así Y entonces Y entonces Dicen Hola Youtube A ver si la mariposita Tengo más suerte Y la puedo en ciego cazar Oye Otra peluca con lazo No tengo más No te lo voy a dar esta Que esta es mía Ya sabíte que si tengo más No tengo Más Si hombre es que no le voy a dar la mía Hasta que no he conseguido Tengo la verdad Bueno No es por ser mala Pero Es que Esta es la mía Acabo de hacer una breve pausa Pero no ha sido nada Ya estamos Pelucas Es que no tengo más pelucas Es que no tengo nada Me lo he vendido Todo lo que tenía Es que no tengo más Y me está persiguiendo aquí Lo siento Es que no tengo más No puedo darte esta Lo siento mucho Lo siento mucho Pero es que no tengo más Hasta que no tenga más No voy a vender Esta Te prometo que en cuanto Lo consiga La sortearé también Ya lo siento yo Ya tengo las galerías Es que lo siento mucho Pues si no Puedes entrar a mi canal Y así Cuando lo tenga Te avisaré Se lo podría decir Lo siento mucho Bueno pues ya veis Como reacciona la gente Con esta en Youtube A algunos Les da igual Y a otros Se emocionan mucho Y aún así En la isla Mucha gente Veo que la peluca Con lazo Está muy solicitada Así voy a intentar Conseguir muchas 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 Estas Y para poder Sortearlas O regalarlas En la isla Porque a mi no me importa Regalarlas Porque como son para vosotros Y sé que vosotros Lo vais a utilizar Yo ya tengo la mía Y voy a decir otra vez Que lo siento O ves que Es que me hace mucho Mucho duelo Porque no puedo darle esta Y si me ha puesto el cinto Bueno yo os voy a contar Un troquito nuevo Porque Ah Porque Bueno Le voy a decir Que solo tengo esta No Solo tengo esta Bueno Se llama En la isla Veis que aquí hay por ejemplo Unas flores Recordáis el tutorial Que os hice De plantas Pues podéis plantarlas En la isla A ganar eso Había ocurrido Pero podemos plantarlas En la isla Y conseguir Flores especiales En la isla Ah mira Me la he preguntado Como se llama tu canal Lucy Carmona López Lucy Carmona López Vale Pues como os decía Podéis plantarlas En la isla Y si encontréis A un hacker Que tenga alguna Regadera normal O algún amigo Que tengáis hacker Podéis pedirle Que os deje una regadera Y podéis así Regarlas en la isla Y tendréis flores especiales En la isla Sería muy chulo Lo probaré En otro vídeo Y os contaré A ver Que tal va A ver Bueno Pues parece que no hay mucho Ya que hacer Voy a venderle pizza A la A la hija del capitán A ver que me contesta Siempre habla de una forma Muy rara Pues vamos a ver Cuánto nos da Normalmente en vez de A dos o tres vallas Tienes que darle mucho Para que te dé muchas Miradita Me has traído Adelante señorita Veamos ¿Qué me quieres decir? ¿Quieres? Uh Voy a venderle Solo una de momento Un ciruclón Quiero ser cierre Ciclón Te doy 400 Bueno Aún me ha dado algunas Vale Ya todo he hecho Sí Qué amable de pendiente Bueno Voy a Poner los bichos Los que me he Los otros dos Que me he guardado Mirad Ah mira Pues tengo flores especiales Son Tengo Mira Os voy a mostrar Tengo Alguna ropita Pero es que no es mucha Tengo Tengo cestas De seis Que me dieron la isla Y una caña de oro No lo sabía Una falda de limas Un otro de topos Una cesta Una cesta de cerezas Deliciosa Un gorro de marinero Una caña de oro Un hacha de plata Una viola roja Amarilla Un clip corazón Un tocado de anufriar Un zoologip liga Y los bichos Que acabo de capturar Y no tengo nada más Bueno Oye ¿Qué pasa? A ver ¿Qué pasa? QR code No sé No sé qué significa Siéntate Please Es que me parece ir ahora De mucho De tour Porque se está haciendo el video Un poco largo Otro video Prometo que iré de tour Así que lo siento Y además Tengo la cámara Aquí en la mano Y ahora no puedo Cuando consiga Un palo selfie Lo haré Lo siento No puedo ir Es que no Es que no Cuando consiga Cuando consiga algún soporte Para tener la cámara Haré todos los tours Que queráis De verdad Uy El video se está haciendo Ya un poquito No Bueno Pues vamos a dejarlo Ya aquí Y bueno Comentad el video Compartid el video Si queréis salir Avisadme En los comentarios Y Espero que os haya gustado Mucho Mucho el video Os dejaré Mi mi verse Abajo Para que me escribáis Que queréis Si queréis Venir Y os diré Y mañana También Voy a hacer otro Directo en la isla Y voy a decir Que se despidan Despedidos Y bueno Muchas gracias a todos Por ver este video Y espero que os guste Mucho 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 Esta serie Y decidme Que más Juegos Os gustaría Que pusiese Chao Youtube Dice Inma Y a ver Si ya nos dice Algo Para poder Cerrar ya Y bueno Pues parece Que no Bueno Pues hasta aquí El video Y muchas gracias Por verla ahora Adiós Youtube Bueno Muchas gracias a todos Y nos vemos En el próximo video